Estoy dentro de este dolor Sin saber de dónde vengo Mis manos unidas buscando creer En que has convertido mi maldito ser Entiendo qué pasó El alma en mi mundo Que no más Que no más Que no más Prometas de vida Tomándome Has enloquecido Tu Dios quiere ser Cambiando mi forma Cambiando mi piel En que has convertido Mi maldito ser Hoy entiendo Que no más El alma en mi mundo Me toma Me toma Me toma Me toma ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Esperando otra vez en la celda de esta realidad Una voz entre la penumbra, ilusiones que vienen y se van Una voz perdida en la ciudad Una voz perdida en la ciudad ¿Cómo volver a nacer? ¿Cómo volver a creer? ¿Cómo saber cuál es la verdad? Sentimientos que siempre se encuentran Voces que en el tiempo se burlan Dentro de una maldita realidad Una voz perdida en la ciudad Una voz perdida en la ciudad ¿Cómo volver a nacer? ¿Cómo volver a creer? No volver a creer No volver a creer ¿Cómo volverá a nacer? ¿Cómo volverá a nacer? ¿Cómo volverá a nacer? ¿Cómo volverá a nacer? Día a día esperando otra vez Día a día esperando otra vez No sé qué pasó pero algo se rompió En medio de esta ilusión Su mirada mi prisión Tus palabras mi dolor Ah, pude volar Ah, pude respirar Ah, tú ya no estarás Ah, mientras vomitas tus palabras Mi cabeza hace implosión Ahora entiendo ser vacío Me regocijo en tu interior Ah, pude volar Ah, pude respirar Ah, tú ya no estarás Ah, ah Sigo aquí donde todo empezó Sin saber tomar la verdad Sigo aquí donde todo empezó Pude romper esa prisión Ah, pude volar Ah, pude respirar Ah, pude respirar Ah, tú ya no estarás Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah El dolor que hay en mi Fue el reflejo de tu ser La impaciencia me tocó Y mi calma se extinguió El dolor que hay en mi Fue el reflejo de tu ser La impaciencia me tocó Y mi calma se extinguió Estarás en mi alma y en mi ser Viviré Por ti resucitaré Es por ti Que mi calma se extinguió El rencor Fue el que me hizo despertar El dolor que hay en mi Fue el reflejo de tu ser La impaciencia me tocó Y mi calma se extinguió Se extinguió Fue el reflejo de tu ser Al fin escribiré la historia de tu fin Hoy podré verte caer Calvándome ansiedad Llámame ansiedad Después de la noche Día a erre Día que el sol Vierdes las noches buscándote, caminas sin razón Miras a alguien que quieres ser, consuelas tu vida y tu creación No te descubres, no puedes ser, un final diferente Que oculte tus miedos, que te lleve en tus brazos Que oculte tus miedos Tu dolor y tu sangre, sueñamos A donde puedas llegar, hasta el final Sabes, sueñamos A donde puedas llegar, hasta el final Sueñas un mundo lejos de ti, huyendo sin razón Lloras perdido y sin sentir, buscas consuelo en tu creación Que oculte tus miedos Que te lleve en tus brazos Que oculte tus miedos Tu dolor y tu sangre, sueñamos A donde puedas llegar, hasta el final Sacre, sueñamos Sacre, sueñamos A donde puedas llegar, hasta el final elinares de Brasil Según ti, sies son Sabes, la opción La novela Respira, respira mientras caminas dormida en mí Perdida, viento correr tu suerte en aquel sendero No sientes, no puedes terminar así Ahora entiendo que no podré volver hacia ti Un lamento es lo que es, un sueño que nunca fue Un lamento es lo que es, un sueño que nunca fue Otra vez la muerte en lugar de tu piel Alcaer la noche sigo sin ver Hoy sabré que pudo ser mejor para ti No podrás despertar lo que siento en mi interior No sientes, no puedes terminar así Ahora entiendo que no podré volver hacia ti Un lamento es lo que es, un sueño que nunca fue Un lamento es lo que es, un sueño que nunca fue Otra vez la muerte vuelve tu piel Alcaer la noche sigo sin ver Sin querer tu alma vuelve hacia él Podrás ver que el tiempo vuelve otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez 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 Buscando en un rincón de mi mente Cuándo en un rincón de mi mente Todo mi mundo muere Desangrándome por dentro Ver a la gente caer Sin encontrar solución Y sentí que ya no puedo seguir No paro de soñar Que tú no estás aquí Desmierda y veo que La pesadilla está aquí Mi mundo morirá Mi mundo morirá Te pido solo a ti Salvación Mírame a los ojos y Dime qué pasó Todo mi mundo muere Desagnándome por dentro Ver a la gente caer Sin encontrar solución Y sentí que ya no puedo seguir No paro de soñar Que tú no estás aquí Desmierda y veo que La pesadilla está aquí Mi mundo morirá Mi mundo morirá No paro de soñar Música Yo aquí sintiendo el frío en mí Me alimento de aquel viento que pasó Recuerdos de mi destrucción Donde todo falló Nunca pude volver En el tiempo yo soy Aquel sin un nombre Donde todo falló Nunca pude volver En el tiempo yo soy Aquel sin un nombre Aquel sin un nombre Tan cerca Me llevará al final Muy dentro En ti En ti Donde todo falló Nunca pude volver En el tiempo yo soy Aquel sin un nombre Donde todo falló Nunca pude volver Nunca pude volver En el tiempo yo soy Aquel sin un nombre Aquel sin un nombre Nunca pude volver Nunca pude dar Nunca pude dar Nunca pude dar Nunca pude volver Nunca pude vender Nunca pude beber Nunca pude ver Nunca pude ver Arriba Lo que quieres hacer Solo concentra tu silencio Y hablarte a ti mismo Cierre las portas que hablas Construyes tu camino Y quieres que todo aparezca por sí solo Y quieres estar tan libre Arriba Siempre Arriba No digas más, ponte de bien Estás en esta maldita necesidad De caer, de buscar Prendes todo lo que no has logrado aún Arriba Cállate, no insistas más Estás antiguo con esta diez de edad De no ver Y olvidar Todas las primeras que quiero en ti Arriba 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 Música Han muerto tus deseos Y Tú no puedes ver la luz del sol Entrando en cada rincón Con tu oscuridad Estás macho, fascinándote Cada vez más vacío No digas más por ti, eres fiel Estás en esa maldita necesidad De caer, de buscar Pese a lo que no has logrado hoy Estoy tan ciego, con esta necesidad De no ir, de olvidar Solo está vivo, el que quiero es ti Espacio, sin falta cada vez más vacío Soñando con todo aquello que dejaste en tu acera Solo concentrarnos y me disuelvo A la que me mismo Se abran las portas que antes No digas más por ti, eres fiel No digas más por ti, eres fiel Estás en esa maldita necesidad De caer, de buscar Pese a lo que no has logrado hoy No digas más por ti, eres fiel De no ir, de olvidar Solo está vivo, el que quiero es ti No digas más por ti, eres fiel 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 Gracias por ver el video.